uno de los mitos más comunes e insisto la palabra mito es decir algo que tiene alguna conexión con la realidad pero que fundamentalmente es una mentira es una ficción uno de los mitos principales entre los cristianófobos o simplemente los que nos critican a los católicos de tener mente cerrada es la famosa de la mente abierta me escribe un lector de hace y prensa con una consulta interesante porque este este buen amigo viene y lo digo de experiencia por experiencia propia de la de la boca de león en este tema estudia teatro y en el teatro existe prevalece un relativismo moral absoluto no es decir todo vale y existe también la creencia de que el el hombre de teatro el hombre de cine en general tiene la mente muy abierta está abierta todo no no sé no se adhiere a nada y en consecuencia en las personas que tienen algunos principios fundamentales algunas ideas fundamentales son personas que tienen la mente entre comillas cerrada no esto es algo que yo experimenté en cuando estudiaba ciencias de la comunicación y muchos de mis compañeros de estudio de ciencia de la comunicación sé que algunos de ellos me escuchan todavía en en este punto de vista en este podcast recuerdan que ese fue el ambiente y supongo que sigue siendo el ambiente de alguna manera de ciencias de la comunicación ahora se ha vuelto mucho más pragmático el estudio de ciencias de la comunicación está mucho más orientado hacia la producción del dinero y en consecuencia tiene un fuerte peso en el área digamos así de la parte técnica de la producción y de la parte y de la parte de marketing y de publicidad pero cuando yo estudiaba ciencias de la comunicación con la intención digamos de especializarme en producción de radio y televisión aunque terminé después siendo periodista escrito por mucho tiempo él era la facultad de los bohemios en la universidad de lima donde yo estudié era la facultad de los bohemios y la gente de ingeniería administración economía etcétera nos miraba como los los flojos no porque los vagos y los y los hippies porque mientras ellos estaban yendo de una clase a otra nosotros estábamos con una cámara de televisión filmando las flores las florecitas pues del de los jardines no la pileta entonces pileta central de la de la universidad etcétera pero este amigo dice mira no sé exactamente qué cosa responderles y no es que las personas de que dicen tener una mente abierta y que nos acusan a nosotros de tener una mente cerrada no se les pueda responder algo no es que exista una respuesta o una frase pero si una actitud que claramente pone en evidencia que en realidad los inflexibles los intolerantes y los que tienen la mente cerrada son ellos y lo explico de forma bastante sencilla el papa benedicto 16 se inmortalizó entre otras cosas acuñando el concepto de dictadura del relativismo no no y cuando expresó este término de dictadura del relativismo una cantidad enorme de católicos nos sentimos completamente identificados porque porque efectivamente quienes dicen que todo vale están dispuestos a aceptar cualquier cosa salvo aquellos que dicen tener principios y en consecuencia lo que yo le preguntaría a una persona que dice tener la mente abierta es oye si tienes la mente abierta porque no tienes la mente abierta incluso para los que tenemos la mente cerrada como yo en los en los años finales digamos de mis estudios de ciencia de la comunicación yo era una persona que ya estaba comprometida con el cristianismo con mi fe y en consecuencia no tenía absolutamente ningún 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 temor en exponerla y en pelearme en clases y simplemente me 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 tildaron de de cerrado etcétera etcétera pero si recuerdo que no había nadie que me faltara el respeto porque porque la razón por la que nos faltan el respeto es cuando nosotros tenemos temor de sustentar nuestra fe y cuando nosotros expresamos temor yo he tenido muchos defectos pero en ese campo temor no tenía en consecuencia no sé muy bien qué decirle a una persona que tiene miedo salvo no tengas miedo lo que decía el san juan pablo segundo una y otra vez no tengáis miedo porque tengo que tener miedo de tener una convicción entonces no sé lo que la gente pensaría a mi espalda ni me interesaba ni me interesa la verdad que no si alguien detrás mío está murmurando alejandro está loco es un malhumorado etcétera este es un agresivo no puedo hacer nada al respecto si es como efecto de de algo errado que yo he hecho entonces gracias a dios cuento con la corrección fraterna para que me digan alejandro esto está mal y si está mal procure corregirlo pero que les moleste por las cosas y las ideas que sostengo ese ya no es problema mío es problema de ellos entonces lo primero que yo diría es no tengas miedo y lo segundo es interpélalos no algunas veces se utilizan frases completamente tontas para expresar esta idea alguien decía la mente es como un paracaídas solo funciona cuando se abre quien dijo eso quien dice que la mente es como un paracaídas no yo podría decir la mente es como una goma de mascar solo funciona cuando se pega una idea y la mente es como un ventilador solamente funciona cuando está impulsando ideas hacia afuera muéstrame cualquier cosa ahora estoy viendo aquí por ejemplo una taza de café que tengo delante mío y puedo inventar otra frase la mente es como una taza de café solamente sirve si retiene los conocimientos que recibe se dan cuenta no tengo frente a mí al costado de mi taza de café una lámpara la mente es como una lámpara solamente funciona cuando se enciende e ilumina qué les parece puedo inventar una frase sobre la mente con cualquier cosa me acabo de sacar el reloj la mente es como un reloj no debe parar nunca de funcionar les prometo honestamente no he preparado ninguna de estas ninguna de estas cosas las he preparado de alguien que me toque la puerta y se aparezca con cualquier cosa se aparezca con un pedazo de pollo y le voy a decir la mente es como un pedazo de pollo solamente si le sacamos la esencia vale lo que sea entonces no nos dejemos aturdir por frases idiotas inventadas por un Mahatma Gandhi de medio pelo autoproclamado no 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 la realidad es muy sencilla las personas adaptan su doctrina a la forma que viven nosotros adaptamos la forma que vivimos a nuestros principios y a nuestra doctrina y en consecuencia no tenemos por qué temer ni dudar y si una persona dice no lo que pasa es que tú no tienes una mente abierta no no mira yo tengo la mente abierta sólo que estoy en una etapa más evolucionada que tú tú tienes una mente abierta donde aceptas todo yo he tenido una mente abierta donde he aceptado todo y me he quedado con lo bueno como dice san pablo explorarlo todo quedarse con lo bueno es lo que decía es lo que sigo diciendo mira yo estoy en una etapa evolutiva no darwiniana superior a la tuya tú todavía no has salido del pantano originario que distingue el bien del mal yo ya salía ya pasé por ahí ya salí en consecuencia sé lo que está bien y lo que está mal a ti no te gusta no hay ningún problema pero si tú eres una persona abierta respeta lo que yo digo no me llames una persona cerrada no me margines porque entonces tú no tendrías una mente abierta y recuerda que la mente tiene que ser como un car para caídas se tiene que abrir para que funcione entonces ábrete a mis ideas pues no es básicamente lo que diría pero una vez más creo que la esencia está en comprender que ellos están equivocados y que nosotros tenemos razón es por lo tanto lo que creo que nosotros debemos decir y lo que nosotros debemos contestar y comprender que no siempre vamos a convencer a la gente porque porque el testimonio de un cristiano que tiene principios incomoda y hay que ser consciente de que vamos a incomodar en consecuencia acostumbrarse a que vamos a incomodar pero al mismo tiempo que se trata con enorme caridad a estas personas porque nunca creo que hay que agredirlas insultarlas porque estaríamos quitándole toda credibilidad moral a nuestra posición pero si repetirles una de otra vez mira estoy en otro nivel evolutivo y si tú tienes la mente abierta deberías tenerla a que yo piense como pienso que tengas un buen día